Que no yo tengo a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero no quiero verte No quiero hacerte sufrir No quiero que estés conmigo Solo quiero ser conmigo Porque quiero que seas date Y yo no te puedo dar Porque yo siempre déjame mercialéшего. Por favor, déjame conmigo ¡Suscríbete al canal!